Música Hola gente que tal como estáis espero que bien y bueno aquí con esta marcha Empezamos Super Mario Bueno empezamos, continuamos Empezamos el capítulo Bueno si os acordáis Vale creo que Si vale lo que quería hacer era Ti 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 Si Vámonos Vale Cogemos la setita Epa Papam 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 No 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 es tonto ni nada Pero te quieres morir ya Pues nada Epa Epa Ah vale aquí Era plan de Vale Vale, que se puede levantar Y yo cogiéndole todo el rato Muy buena, claro que sí Pensaba que no se levantaba Lo prometo Bueno, vamos con Luisa ahora Pam, 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 pam A ver si no me quitan ahora ¿Tú no te mueres nunca o qué? No creo que tú la palmabas Me cago en la... Vale, no voy a coger eso Voy a pasar adelante porque paso Paso de palmarla todo el rato ahí, vale Mira, 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 mira como paso de ti ¡Buash! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale ¡Vamos! ¡Vamos! Empezamos bien ¿Por qué este mapa me está costando tanto? No lo entiendo A ver Vamos a concentrarnos Vamos a... A conseguirlo Vamos a pasar de todos estos Vale, vale Tú, tú, sí, sí, tú ¡Pum! Buah, pensaba que me iba a dar Vale, perfecto Tú, estate quieto ya Eh Vale Vale, ahora aquí empieza todo el rato y pam, pam, pam Cuando baje la siguiente Ahí está, ya estoy libre Pipiri Nah, vámonos Paso, paso Lo iba a hacer Bueno Eh, eh, eh Aquí me lo puedo pasar ya Vale, bien Por fin Este mapita Vamos Vale, vale Perfecto Un champiñón tenemos ahí Este Luigi Se está quedando sin vidas Mario, ¿cuántas vidas tiene? Dos ¡Guau! Una arena Pensaba que me podía mover Noto, noto el sol como un poquito cabreado La, 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 la Papá ¿Qué coño? Oye Esto me parece muy injusto Vamos Hostia, hostia Se ha cabreado Que el sol se había cabreado El sol se había cabreado No El sol parece que le caigo un poquito mal No le gusta que esté ahí En mitad de la nada Bueno, vamos a El sol se había cabreado Conmigo Vámonos Vale Veo que aquí hay que cabrearse Uy, una vida Espérate Espérate que ahí hay un A ver, espérate, espérate Que hay una vida Hay de un champiñoncito por ahí A lo mejor puedo guardar Y así no Ya que puedo ir Pa, 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 pam, pam, pam A ver, yo creo que toca esta Bien Voy a ponérmela Vale Vamos a ponérmela Si ya tenemos más de una de esto Si no vamos en plan a pelo Vale Y Ahora Aquí Que el sol los persiga otra vez A ver si tienen huevos Vamos a cararnos a todos Vale Perfecto Vale No, 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 no Evil, por favor Ay, 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 ay Bueno No, 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 no No, 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 no Que tengo que salvar Ya tengo dos vidas Vámonos Vámonos Ay, hay un naipe Naipe Espero que sea el naipe Vale, sí Ah, vale Ya me acuerdo Buas Hace un puñatiempo que no juego Vale No He hecho pa' arriba Mira, me voy a cagar en todo Bueno, vamos a jugar Bueno, vamos a cagarnos a este No creo que sea tan difícil, ¿no? Oh, tías Vale A ver, ¿qué me das? ¡Ole! No sé lo que es Pero me ha dado algo ¿Música? ¿Nueva? Vale, esto ya contaba Es verdad, ya contaba Vamos a hacer la setita 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 Vale Aquí mismo Oh, mira Pa' volar Uh Pam, 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 pam Vamos a hacer la cuatro Ya que está ahí Esta es por la cuatro, ¿vale? Por... No, no No, gilipollas ¡Hala! Pe, 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 pe ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mamma mía! Cago en la leche Bueno, a cargarnos a ese Bueno, Luigi es el encargado de cargarse a los bicharracos estos Pi, 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 pi Vale, a este cuando vuelva Vale, a ver ahora que nos dan Un martillo Un martillo Y eso yo como lo aprovecho Bueno, Mario ya tiene una vida solo, eh Una vidita solo Ay, ay, ay Venga No para ya no es Era Mamma mia Ya tengo cero vidas Y No, pero que no quería darle una vida Cago en la Bueno, uy Da, da Hostia Un berrete No, 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 no Iba a arriesgarme Corre mi vida Vale O sea que había algo Bebé Hostia Que llega hasta allá Maldito berrete Pe, 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 be, be Ay, 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 ay Madre mía Si es que estoy hecho una hacha Muchas Ah, ya Ay, ay, ay No, no, no No Eh, como quieres que te de una vida Ah, no se cuan No se como se habrá quedado Vamos Enrique Y Evil A ver, esto es fácil Esto va así Guas Me ha asustado Vale Y ahora Vale Oh A ver, Luigi A lo mejor sigo con Mario No lo sé Me he quedado sin vidas Con Luigi Si Sigo con Mario Así que Vale Vamos aquí al Nightpad Vale Ah, no Esto no es Nightpad Esto ya es estrellita Pues mira Ya que me he equivocado No sé por qué He apretado el otro Pero bueno Ah, vale Y eso también hay que pasarse La piramallita esa Bueno, igualmente Iba a ir a cuatro Iba a ir para arriba Pero Epa Tú, ahí Está más guapo Vale No Yo quiero Quiero eso Eso es lo que yo quería Vale Vale Vuelve Vuelve Ala Vuela Ay Tú eres tonto Venga Vale Una vida No Faltan otras cuatro Maldito Buas Que susto me ha dado Mi arma Yo quiero ya tener a Luigi Tío ¿Esto qué es? Tengo que pasar el castillo Y todo Con una vida No Esto es imposible Sin comentario Game over Vale A ver ahora ¿Qué pasa? Continúo Vale Esto es lo que yo quería Desde un principio Vale Y ahora podemos volver a hacer esto Vale Vamos a hacer esto Y lo otro Vamos a coger esta misma Vale Ah mira Ahí salía lo del martillo Y eso Eh Y ya vamos a dejarlo aquí Ya damos 15 minutitos Así Vale Vamos a ver si No La estrellita Vale Estrellita Ahí pederosa Viene por mi calle No No Lo sabía Mira que fácil ¿Eh? Lo vamos a dejar aquí Gente Así que yo Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Seguidnos en Twitter Abajo en algún comentario Y hasta la próxima Adiós